hola qué tal gente de youtube esta ocasión les traigo un vídeo estoy haciéndolo acá desde el amazonas bueno es para mostrar el contador de pasos en la pantalla del bloqueo como podemos ver este celular es un huawei y no muestra los pasos aquí está en la pantalla de bloqueo y no no muestra que tenemos que hacer bueno vamos a desbloquearlo entonces vamos acá a ajustes vamos allá donde dice pantalla fondo de pantalla y no es no creo que no espera bueno ya estando aquí en los ajustes vamos a buscar algo así que diga pasos contador de pasos o algo así entonces le damos para dos y ahí sale cantidad de pasos en la pantalla de bloqueo y lo que vamos a hacer es la ley y acá abajo nos salió una cosa que dice cantidad de pasos en la pantalla y ya está que se muestra pero no se está mostrando en la pantalla y lo que tenemos que hacer es salir de ahí darle acá y buscar un tema vemos en temas aplicamos cualquiera pero que no sea de claro porque creo que no funciona creo que si funciona con el de claro pero entonces buscamos un tema cualquiera le vamos a aplicar para que ya no salga nuestra plan pantalla de bloqueo entonces le vamos a desbloquear desbloqueamos la pantalla y podemos ver que ya se de nuestros pasos y bueno gente ese es todo el vídeo agradezco que le den un like y chao